Creen que es predictivo. Y no, el tarot, bien interpretado, te dice una línea de tiempo que se está acercando, el futuro que más se te está acercando a ti por la tendencia, por la energía que tú tienes ahora mismo. Pero no quiere decir que eso sea determinado. Se puede cambiar. Tú puedes cambiar. Porque al igual que hay varios universos, varias dimensiones, y todas suceden en el momento presente porque el universo se pliega en sí mismo, que es algo que ya lo descubrió Einstein en su momento. La teoría de la relatividad. Es decir, el universo se pliega en sí mismo. Por lo tanto, el futuro ya está sucediendo en el presente. No existe un futuro. O mejor dicho, existen 50.000 futuros posibles o más. Tú puedes atraer esa línea de tiempo, ese futuro, que tú anhelas. Sí, imaginemos el tiempo ya no como una línea que nos han enseñado. Es que siempre nos han enseñado. Siempre todo es fake. Todo es fake para que la raza sea esclava. Es así. La línea del tiempo no está en línea de tiempo. Es una esfera, el tiempo. Entonces, desde el epicentro, que es el yo soy creador, cualquier línea de tiempo sería un radio. Una línea de tiempo sería un radio. Fíjate que una esfera tiene infinitas líneas de tiempo. Todas son equidistantes, si es que se puede hablar de distancia. Todas son posibles. Es una esfera. Todas ocurren a la vez. Simplemente tú tienes que posicionarte en uno de esos radios, en una de esas líneas de tiempo. Este es el secreto del decreto. El mundo está a tus órdenes.